De una bailanta con acordeón a de la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Que me dijo parrandero no me pisa en el galpón Que me dijo parrandero no me pisa en el galpón De una bailanta con acordeón a de la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Y me habló de obligaciones del trabajo y la nación Y me habló de obligaciones del trabajo y la nación A mí que sembra en sus campos mi pobreza y mi sudor A mí que sembra en sus campos mi pobreza y mi sudor De una bailanta con acordeón a de la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón Usted que vive a Cacunda de los pobres como yo Usted que vive a Cacunda de los pobres como yo De una bailanta con acordeón a de la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Rodrigo Rincón, primera guitarra, fuerte el aplauso Pablo Machado en el acordeón Marcelo Botino en el bajo En la batería, Marcelo Vico En la percusión, mi hijo, Rodrigo Galay Pareja de baile Pier Y Gonzalo Fuerte el aplauso Muchísimas gracias, hasta la vuelta Mucho hablar de obligaciones, nada de barras Arraspeón Mucho hablar de obligaciones, nada de barras Arraspeón, usted que vive a Cacunda de los pobres como yo Usted que vive a Cacunda de los pobres como yo Y una bailanta con acordeón Y una bailanta con acordeón a de la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Y una bailanta con acordeón Y una bailanta con acordeón a de la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!